¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a la edición del Panorama de Noticias de Canal 8. Aquí estamos por la pantalla libre y abierta de la ciudad a través de la televisión más independiente, podríamos decir, de la ciudad de Rufino. Por supuesto, los vamos a acompañar por los próximos minutos para derramar sobre todos ustedes abundante información. Hoy ha sido un día bastante movido, por cierto, donde ha habido muchísima actividad en la ciudad de Rufino. Bueno, ante todo decir, nobles obliga, dos cosas. Primero, feliz día a los asistentes escolares, no a los asistentes sociales, a los asistentes escolares que vendrían a ser algo así como todos los que trabajan en el ámbito de la educación, llámense porteros o llámense cocineros. Son los asistentes escolares. Así que hoy es el día del asistente escolar. Antiguamente se decía el día del portero, pero no, no es el día del portero, ahora se llaman asistentes escolares. Así que ayer fue el día del asistente escolar y vamos con el saludo un poco atrasado, pero cumplimos. Y hoy es el día del maestro, así que saludamos a todos nuestros amigos y a nuestros queridos docentes, los cuales recordamos mucho. Hoy tuve la suerte de estar con una de mis maestras de la primaria, que uno tiene siempre muy buenos recuerdos, por lo menos de una. Esto es así. Por lo menos de uno le queda un buen recuerdo, que es la señora Ana María Venedi, así que Paz de Venedi sería, Ana María Paz de Venedi, a quien saludo afectuosamente en ella y en ella todas mis maestras, que es la actual presidenta de la Biblioteca Municipal José Ingeniero. Así que en ella, a muchas de mis queridas maestras, a mi esposa, por supuesto, que es docente, así que saludamos a todos los docentes que hayan pasado un lindo día. Sé que anoche se divirtieron mucho, hubo varias fiestas. Antes se juntaban todas, pero ahora cada una hace, o sea, cada grupo hace por su lado su fiesta del día del maestro. Se juntaron a comer, bueno, divertirse un poco, la pasaron realmente muy bien. Bueno, señores, más allá de esto, vamos a ir a lo concreto. Hubo, por supuesto, acto del día del maestro, vamos a estar con esa información. Hubo sesión en el Consejo Deliberante tempranito, 8 y media de la mañana, en realidad empezó 9 menos 5. Pero, bueno, estaba pronosticada para las 8 y media de la mañana. Visita de dos importantes ministros de los gobiernos de Santa Fe y de Córdoba. Estamos hablando del ministro Antonio Ciancio, ministro de Aguas y Servicios Públicos de la provincia de Santa Fe, y el ministro de Aguas y Medio Ambiente de la provincia de Córdoba, el ingeniero Fabián López. Con una reunión muy importante, que vamos a estar desarrollando en algunos minutos nada más. Más, una interesante nota, reveladora nota, que hicimos al finalizar el acto del día del maestro con el intendente Roberto Gustavo Deysa. ¿En dónde? Reconoce su responsabilidad en cuanto a haber sido demasiado blando con los contribuyentes que no cumplen con el pago de sus impuestos. Y que como consecuencia de eso, mucho de lo que nos pasa hoy a los rujilenses en materia financiera y económica en el municipio, tiene que ver con eso. Solo el 41% de los contribuyentes de la ciudad de Rujiro, de la tasa de servicio, pagan su tasa regularmente, dentro del mes, podríamos decir. ¿Sí? 41%, nada más. En el caso de la tasa rural, en este caso, 31%, más bajo todavía el pocetá. Están, quedan en la calle por mes, entre 700 y 800 mil pesos. Quedan en la calle por mes, entre 700 y 800 mil pesos, sin cobrar. Lo cual sería lo suficientemente holgada la situación del municipio si todo el mundo pagara los impuestos. Pero no lo es, no lo es así. Y además, más allá de las responsabilidades que le cabe al Estado municipal por el tema de que debe administrar y bien, está toda esta situación que tiene al Intendente realmente muy enojado. Entonces, anuncia en esta nota tres medidas que va a tomar a partir de este momento. En un rato vamos a estar con todo eso. Así que tenemos bastantes para desarrollar y otros temas que han sido aprobados en el Consejo Deliberante, como por ejemplo, quedó aprobada la creación de la Escuela Municipal de Oficios en la ciudad de Rufino. A partir de ahora, estará la posibilidad de que las personas que intenten alguna tarea para una salida laboral inmediata, puedan estudiar en una escuela municipal, plomería, carpintería, albañilería, pintura, bueno, un montón de oficios que ya vamos a comentarles y ampliarles esa información con muchísimo gusto. Tenemos muchísimo para desarrollar. Entre hoy y mañana vamos a desarrollar buena parte de lo que pasó hoy en el Consejo Deliberante, pero básicamente se levantó la medida de fuerza, gracias a que se produjo la transferencia aprobada por el Consejo Deliberante en voto dividido del Frente Progresista Cívico y Social. En un rato vamos a estar también con toda esa información. Vamos a comenzar con el tiempo, que ha empezado a parecerse más a la primavera y cada vez menos al invierno, por supuesto. La temperatura actual 14 grados, la humedad 11%, la presión 1.002.7 de topas cales. El cielo ha permanecido en la jornada entre despejado a parcialmente nublado y se espera buen tiempo, por lo menos hacia el fin de semana, con temperaturas que oscilan entre los 5 grados 1 décima de mínima a las 3 y 23 de la mañana y la máxima se produjo a las 15 y 52 con 20 grados 1 décima. 20 grados 1 décima la temperatura máxima y ha empezado a bajar paulatinamente. Hora a hora va bajando la temperatura. El pronóstico para las próximas horas anticipa parcialmente nublado en lo que resta de la jornada, tiempo bueno, nuboso, clima frío aún todavía, por la mañana con vientos del sector noreste y hacia la tarde un leve ascenso de la temperatura. 3 de mínima, 18 de máxima es lo que está pronosticado, pero probablemente tengamos un par de grados más de máxima para el día de mañana. El sábado se indica nublado a nublado con vientos del sector noreste, 7 de mínima y 19 de máxima, es decir, vamos a tener un lindo fin de semana, por lo menos no se pronostican lluvias, aunque no quiere decir que no hagan falta. Vamos a la información de la farmacia de turno, hoy hasta mañana a las 8 de la mañana, farmacia Santa Fe, ubicada en Eva Perón 120. Comenzamos con el desarrollo de la información. Lo primero es una noticia que va a ocurrir en el día de mañana, probablemente sea por la tarde, en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, con sede en la ciudad de Rosario, se firmará el convenio para que Rufino, Firmat y Villa Cañas, que aún no lo tienen, puedan empezar a hacer la selección de hombres y mujeres de esta ciudad, Rufino, o de Firmat, o de Villa Cañas, pues son selecciones locales para la policía comunitaria. Llega la policía comunitaria a la ciudad de Rufino, mañana a la tarde se firma el convenio con la provincia, entre la municipalidad y la provincia de Santa Fe, que va a permitir que la provincia establezca un cupo determinado de personas para designar, están entre los 20 y 30 agentes que van a ser asignados a la ciudad de Rufino como policía comunitaria, que es una policía muy especial, es una policía de prevención que trabaja con la característica de ayudar a la gente, de indicar por ahí alguna necesidad que pueda tener alguna persona de carácter informativo, ayudar a cruzar a alguien en la calle y trabajar con equipos de comunicaciones. No tienen armas, no tienen armas. Para eso están, es policía comunitaria, es de prevención, y lo único que hacen es informar sobre alguna situación que se pueda llegar a presentar, estar atentos, vigilar, eso vamos a tener en la ciudad de Rufino. Y eso se va a firmar en el día de mañana, en donde el Intendente Roberto Gustavo Odessa va a viajar especialmente para la firma de este convenio. Primera información importante, no le quepa ninguna duda. Hoy en el Consejo Deliberante, sesión esta que comenzó muy temprano, se hizo temprano por varios motivos, entre ellos por las actividades que se venían en el transcurso de la mañana, el acto del día del ministro, la presencia del ministro Ciancio sobre el mediodía, pero además porque el Intendente necesitaba tener temprano una respuesta de parte de los concejales de qué era lo que le iban a aprobar para poder transferir los fondos a la cuenta de rentas generales y pagar los sueldos y levantar la medida de fuerza. ¿Qué es lo que se aprobó? Se aprobó la mitad del proyecto. Solamente se autorizaron los 545.000 pesos del Fondo Municipal de la Vivienda, el FOMUVE, y deberán devolverlo en 60 días, pero con voto dividido dentro de lo que es el bloque del Frente Progresista Cívico Social. La concejal Menguini rompió el cerco, le dijo que no, fue la única que votó en contra, no le aprobó absolutamente nada, ni los 700.000, ni los 545.000, ni nada. Sí, los concejales, Biasolo, Teicido y Solimano fueron los que apoyaron la medida de aprobar, reitero, solamente una parte del proyecto presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal. Este fue el debate. Señor Presidente, yo voy a emocionar que se apruebe el uso de los fondos por 548.000 pesos, perteneciente a la cuenta del FOMUVE. Los fundamentos de esta moción es que todos sabemos que estamos en una situación de paro de los empleados municipales con el consiguiente problema y anormalidades que produce en la comunidad. Yo creo que amerita que salgamos rápidamente de este conflicto que se viene dando en los últimos tiempos, que sin lugar a dudas es consecuencia de una situación económica del municipio que todos creo que conocemos y conocemos bien. Un municipio que hoy los sueldos llevan prácticamente entre el 70 y el 80% de su presupuesto, que también condice con una contención social que se está haciendo dada la situación que se vive en nuestra comunidad. Así que, señor Presidente, creo que es responsabilidad nuestra tratar de solucionar rápidamente los problemas de la comunidad. Conjuntamente con la moción del uso de los 548.000 pesos, también voy a emocionar de que en el término de 60 días se componga la comisión del FOMUVE para empezar a trabajar en la determinación de los terrenos municipales donde se va a empezar a accionar la ordenanza que crea el FOMUVE. Así que, señor Presidente, solicito el acompañamiento a esta moción para, como dije anteriormente, velar por la paz social y salir rápidamente de esta situación que afecta a todos los vecinos, básicamente con la no recolección de los residuos de nuestra comunidad. Gracias, señor Presidente. Señor Concejal, le pedí una aclaración, entonces, que su moción concreta es... El uso de los fondos... No así, el de fondos de obra menor. No, sí, únicamente el de FOMUVE, que por la información que tengo con esto se destrabaría el conflicto, y la obligación del municipio a conformar la comisión del FOMUVE. Gracias, señor Presidente. Bueno, nuevamente, lo digo porque nuestros propios archivos nos delatan que esto no es nada nuevo. 27 de diciembre de 2011, 556 mil pesos. Abril 2012, 457 mil pesos. Esto digo lo que el Consejo, en algunos casos, habilitó y en otros no. Prórrroga de 45 días en mayo de 2012 porque no se podían devolver esos fondos, fondos que a la fecha tampoco fueron devueltos. Noviembre de 2013 se desata lo que es inevitable. Una emergencia económica con muchísimos... La cual dejó muchísimas heridas para la sociedad, que no sé si podrán sanar. Calculo que con el tiempo. Heridas que uno se pregunta si se podrían haber evitado. En esa oportunidad todo se encajó muy mal. Las salpeían en los fondos de sala de faena, los fondos de oficina de empleo, fondos nacionales que estaban destinados a medio ambiente, en ese caso era para el acercamiento del basural, a ser abierto. Fondos que en ese momento decidimos no aprobar, no votamos a favor. Y le dijimos al intendente que no se podían seguir tocando todas las pocas inversiones que teníamos en nuestra ciudad. Porque también le tenemos que dar respuesta a los vecinos que nos preguntan ¿por qué en Rufino no llegan las cosas? Y yo me pregunto ¿llegan las cosas o no las usamos para lo que llegan? Esta historia que viene de dos años y medio donde este Consejo han reiteradas oportunidades, brindó apoyo. Porque no solo hablamos de los fondos que ellos pidieron siempre en una urgencia y en la total improvisación y falta de previsión, hablamos de obligaciones ordinarias. No estamos hablando de obligaciones extraordinarias. En estas circunstancias, este Consejo brindó siempre el apoyo. Este Consejo no solo lo aprobó en muchos de estos fondos, sino que además le permitió modificar ordenanzas para mejorar la recaudación. Y hoy nos manifiestan que la recaudación ha bajado. Lejos de mejorar, ha empeorado. En marzo del 2014, tres meses después de la emergencia económica, nos enviaron un proyecto de ordenanza solicitándonos que le habilitemos para todo el año 2014 el manejo de los fondos, de las cuentas municipales, de todos los fondos para el gasto corriente. En esa oportunidad decidimos no tampoco dar la aprobación. Bueno, lo cierto es que para diciembre del 2014, 2013, perdón, cuatro millones y medio fueron gestionados con mucho apoyo de este Consejo en la provincia, fondos extraordinarios, porque en ese momento nadie los financiaba. La ciudad no nos mandó a ATN y no podíamos salir de la situación. Y este Consejo Deliberante le entregó medio millón de pesos también, que en total hicieron cinco millones que se le dio al Ejecutivo en esa oportunidad. Yo me pregunto si hicimos todo un gran esfuerzo, medio de cinco millones de pesos, y hoy, nueve meses después, mi pregunta es, ¿estamos mejor o estamos peor? Y lamentablemente, antes de pedir de ordenanza, mi respuesta no puede ser favorable. Mejor no podemos estar. Cada vez se nos pide más dinero. Cada vez se nos está pidiendo más dinero. Ahora nos depositan, después de tramitar y exigir y pedir el Fondo de Obras Menores para que se termine de rendir el Fondo de Obras Menores de 2011, señor Presidente, que tardaron tres años en hacer 16 cuadras de cordón puneta. Se rindió ese fondo y la provincia inmediatamente habilitó, hizo la excepción también, porque esto hay que decirlo, de enviar los dos fondos juntos, 2012 y 2013, porque hay proyectos que son mancomunados con los dos fondos, como por ejemplo el cierre definitivo de los basurales y la posibilidad de tener la encapsuladora funcionando en nuestra ciudad. Esa situación, hoy, dos días después de ser depositado el dinero, nos solicitan que se lo demos para bastos corrientes. Mi pregunta es, ¿qué se hizo para prevenir todo esto? Mi pregunta es, ¿dar fondos así? ¿Es una salida? ¿Estamos ayudando a la población? ¿Esto es una solución a los problemas? Porque honestamente entiendo que no es una respuesta decir que sí. Se habla de darle el fondo de vivienda, el FOMUE, si mal no me falla la memoria, fue una ordenanza bastante biogatía, que los primeros fondos del FOMUE no se depositaban, fue toda una lucha para lograr que esos fondos fueran a una cuenta especial, que se depositaran y que se respetaran como fondos específicos. Sabemos que la necesidad de vivienda no hace falta que lo repita. Y con toda esa lucha hoy nos encontramos con que lejos, lejos haya perdido, quedó la ordenanza del Banco de Tierras. Que nunca, nunca, años pidiendo que se conformara el órgano, el controlador del Banco de Tierras para saber qué terrenos tiene el municipio, dónde están los terrenos municipales y qué casas podemos construir. Tenemos más de medio millón de pesos para construir, podemos hacer algo. Lejos de eso no sabemos ni dónde están los terrenos. Entonces, digo, ¿realmente hay voluntad de que esto se quiera solucionar? Y mi respuesta es, no la veo, señor Presidente, yo no la veo. No creo que haya una responsabilidad en la gestión que se está llevando adelante y tampoco creo que sigan ayudando, que este Consejo permita meter la mano en todas las cuentas para pagar gastos corrientes. De gastos corrientes que lejos de achicarse, y no hablo de sacar de gente ni mucho menos, hablo de ordenar el gasto, tenemos conocimiento que se ha empleado. Entonces, digo, ¿dónde está la responsabilidad? La de los que ejecutan, que no es la nuestra, porque es de ellos. ¿De dónde está nuestra responsabilidad en este sentido? No puedo dejar de ser crítica y dura porque veo Rufino Sucio, veo el grupo de empleados que hace varios sus derechos, de hacer una ley. Y uno no está en contra de que ellos ejerzan su derecho, ni mucho menos. Creo que esta gestión no está colaborando para que ellos puedan cobrar en tiempo y forma. Todos los meses los empleados municipales están en el eje de la discusión de toda la sociedad. Todos los meses la gente está hablando de los empleados municipales. ¿Pero por qué? Porque no se le bonan sus sueldos. Sueldos que no son ningún misterio para nadie, porque el intendente tiene que saber los sueldos que tiene que abonar. Entonces, ante esta realidad, yo creo que hay muchas víctimas. Los vecinos de nuestra ciudad en general, los empleados municipales, que son manoseados y lo apoyados todos los meses con la falta de cobre en tiempo y forma, sometiéndose a paros, la gente enojada, lo lujo, la gente quiere servicios. Entonces, en esta situación de caos, ¿es una salida seguir metiendo la mano en cuentas? Donde el mes que viene cada vez va a ser mayor lo que tenga que devolver el Ejecutivo. Y mi pregunta es, ¿de dónde vamos a sacar el mes que viene para pagar los centros? Mi pregunta es, si nosotros sabemos que el intendente tiene que estar devolviendo en escasos 10, 15 días, 360 mil pesos que le habilitamos el mes pasado, ahora ya nos pide más y se pretende autorizar 548 mil, me pregunto, estos 800 mil, ¿de dónde nos va a sacar el mes que viene? Además de lo normal y cotidiano que son los ordinarios. Yo, señor presidente, esta impostura considero que esto debe frenarse en cuanto a la entrega de los fondos de cuentas específicas, porque no estamos hablando de cualquier cuenta, son cuentas específicas, una vivienda, la otra es fondo de obras menores, donde, me permito hacer una declaración, fondo de obras menores, según la ley que los regula, una ley provincial, tienen un 35% del fondo que va a gastos corrientes, que este intendente ya fue autorizado por este consejo y los usó durante este año. ¿Y también se quiere usar el fondo para obras? ¿También se va a usar el fondo que va a venir? ¿Por qué esto, para cordón puneta, todavía tienen que entrar 660 mil pesos más? ¿También nos va a pedir esos 660 para pagar sueldos? Mi pregunta, y sigo insistiendo, y se lo he dicho en reiterado oportunidad ejecutiva, ¿cuál es el proyecto? ¿Qué se quiere hacer de la municipalidad? ¿Se la quiere seguir enterrando en esta situación? ¿Se está llevando los empleados municipales a la situación de hastío, la sociedad en la situación de hastío? Mi postura, señor Presidente, es la de no aprobarle la autorización para utilizar ninguno de los dos fondos, en virtud de lo que expuse anteriormente. ¿Mosécal Tejido? ¿Quién la palabra? Sí, gracias, señor Presidente. La verdad es que a mí este nuevo trabajo me ha cambiado en muchos aspectos, ¿no? O sea, no estoy acostumbrado a veces a manejar valores, importes, yo vengo de la medicina. Y por lo que veo, no tengo duda de que podemos decir que nuestro departamento ejecutivo municipal está en terapia intensiva, ¿no? Ahora, yo un poco lo escuchaba recién, escuché a ambos, o sea, a la concejal de mi bloque, también escuché atentamente al concejal de Asolo. Y creo que ha habido, a pesar de lo que decía de terapia intensiva, a lo mejor al final del túnel, parece que se ve alguna luz. O sea, creo que el hecho de que la presencia de un secretario de Hacienda, el hecho del señor Galeano, creo que hay algunas vistas, creo que falta mucho, no tengo dudas que falta mucho y que la situación es grave, bueno, lo explicó muy bien. Se aprobó, ¿no es cierto?, hace poco unos fondos, de los cuales todavía falta, se devolvió creo que una parte, falta otra parte. En reunión de comisión se habló de que esos 700 van a llegar dentro de 20, 30 días, o sea, creo que si tengo que tomar una posición, voy a apostar por proteger lo social. Así que sí voy a rechazar el Fondo de Obras Menores, los 702.000 pesos, pero sí apoyaría la utilización de los 548.000. Como dije antes, con una última oportunidad de mi parte y apoyando, velando por lo social, bajo ningún punto yo estoy defendiendo lo que se está haciendo. Creo que hay algunos cambios, creo que falta mucho más y como decía antes, no quisiera ser el que viene a patear el respirador a este Departamento Ejecutivo Municipal. Así que un poco mi postura, sí estaba viendo, por lo que se dijo, si 60 días me parece que por ahí eso se podría reducir a 30 días la devolución de este fondo. Pero mi moción sería esa, aprobar el fondo de 548 y proponer su devolución a los 30 días corridos. Señor Presidente, muy claramente, escuché y muy atentamente las alocuciones de los concejales que me presidieron en la parada. Y quiero volver a insistir y volver a invitar, después de la radiografía hecha por la Conseja del Rey, a que nos instanemos en una mesa de diálogo y de trabajo y trabajar sobre esa misma radiografía para que entre todos busquemos la solución. Señor Presidente, en su momento, públicamente de la banca dije lo que pensaba con respecto a la situación de Orfino. Si bien en reuniones de comisiones lo hemos charlado ya de hace más de dos años, yo creo que llegó el momento en el que nos tenemos que cambiar esta forma que estamos teniendo de participación y empezar a trabajar distinto, empezar a trabajar en búsqueda de las soluciones, señor Presidente, pero de las soluciones en conjunto. Para eso creo, y dejo para que se piense, si no, yo personalmente pienso que es mi obligación insistir sobre esto porque tengo la obligación de tratar de trabajar para la comunidad. Que ya no es una cuestión de partidos políticos, no es una cuestión de personajes políticos, sino que es una cuestión de responsabilidad, señor Presidente. Creo que nos tenemos que sentar todos a buscarle la solución a Orfino que viene de hace muchísimos años. Porque esto es un poco el final de una situación que se viene produciendo. Esto arrancaba allá por la década del 80. Y creo que la responsabilidad nuestra, ya que no nos ha dado resultado toda esta forma de participación política que hemos tenido, creo que es la obligación de sentarnos y cambiarla, señor Presidente. Por lo menos, intentar cambiarla, porque realmente, y viviendo la situación que estamos viviendo, no ha dado resultado. Muchas gracias, señor Presidente. Señor concejal, bueno, antes de pasar a considerar las nociones, voy a dar mi opinión al respecto, a fijar mi posición. Comparto en su totalidad la descripción que hizo la concejal Menguini en la fundamentación de sus argumentos. La actual administración municipal es sinónimo de improvisación y desorden. El Intendente ha perdido la confianza del pueblo de Rufino por su anárquica gestión. Esta es la opinión de los vecinos que recogemos allá. Si es por todo ello y por la opinión que tengo de la actual gestión municipal, tendría que rechazar totalmente el pedido de fondo que solicita el Intendente municipal. Pero si pienso en la comunidad que se ve privada de los servicios municipales y en aquellos empleados municipales que trabajan y cumplen con responsabilidad de su tarea diaria, debo contribuir a que el conflicto se destrabe. Y puedan percibir el salario que legítimamente les corresponde. Tal vez este gesto sirva para que el Intendente rectifique el rumbo y ponga al municipio el servicio de los vecinos. Gobernando con seriedad y responsabilidad cosas que hasta ahora no ha tenido. Es por ello que voy a votar favorablemente por la autorización para disponer de la suma de 548 mil pesos del Fondo Municipal para la Construcción de Viviendas de Emergencias FOMUBE por un plazo de 60 días corrido porque con ello más lo que se viene recaudando se podría cumplir con la deuda salarial que tiene actualmente el Ejecutivo Municipal. Voy a votar negativamente por la utilización de los 702 mil pesos del Fondo de Horas Menores establecido por la ley de nuestra provincia y cuyo destino en su fondo es la compra de un tractor, una camioneta y un camión para mejorar la calidad de los servicios a cargo del municipio y representa una inversión que de otra manera no se podría haber dado dado que el 80% del presupuesto se lleva en salario como bien mencionó el Consejero de Asolo. Es por eso que mi postura concreta es actualizar el FOMUBE por 548 mil pesos por un plazo de 60 días y rechazar la utilización del Fondo de Horas Menores. Con esto señores concejales vamos a poner en consideración las mociones entonces la moción por modificando las posiciones de aprobar la utilización de los 548 mil pesos del FOMUBE rechazando la utilización del Fondo de Horas Menores con un plazo de 60 días de la utilización de los fondos que levantan la mano por la moción por la moción de rechazar la utilización de ambos fondos un voto del Consejero Medellín entonces queda aprobado por mayoría la autorización para disponer de los 548 mil pesos no así del Fondo de Horas Menores por un plazo de 60 días por lo que se tendrá que corregirlo considerando el articulado de la ordenanza. De esta manera prácticamente podríamos decir que para el mediodía ya estaba toda la actividad municipal en marcha nuevamente se levantó la medida en forma inmediata una vez conocida por parte del sindicato del CITRAN que se había realizado la transferencia más allá que recién los empleados municipales podrán acceder a sus saberes a partir de las cero horas del día de mañana así que esto es lo que permitió de alguna manera levantar la medida de fuerza y lo que uno espera en realidad es que el próximo mes no vuelva a ocurrir lo mismo pero bueno para eso el intendente tiene una teoría y ha sido muy crítico con los vecinos de la ciudad de Rufino a costo de que de nada porque yo creo que el intendente ya tiene muy claro que digamos no hace falta ganarse la confianza ni el voto ni la simpatía de nadie el intendente reconoció que ha sido demasiado blando demasiado blando y que no ha aplicado con fortaleza las leyes que tiene que aplicar para que las mismas se cumplan por lo tanto estuvimos con el intendente Roberto Gustavo Dessa terminado el acto del día del maestro en una conferencia de prensa con los colegas en plena calle frente a la plaza ya ha quedado aprobado en el consejo liberante una parte de lo que ustedes habían solicitado ¿alcanza? ¿sirve? si alcanza ya en el día de hoy se destrabó el conflicto conflicto generado obviamente porque no llegamos a cumplimentar la totalidad de los sueldos en el día de ayer lo que recaudamos lo depositamos a última hora cerca de las 13 más o menos se hizo un nuevo depósito y bueno siempre la voluntad del municipio voy a tratar de poder resolverlo lo más pronto posible me queda pedirle disculpas a todos los vecinos porque uno no desea este tipo de situación la calidad de vida de los vecinos está dada también por prestar los servicios todo esto que se genera a través de un paro todos lo conocemos los residuos en la calle la falta de prestación de algunos servicios que son muy importantes en algunos barrios como es el tema del riego bueno asumir responsabilidades y también aprovechar a que reflexionemos todos los rufinenses porque en estos momentos difíciles aparecen cualquier tipo de comentarios y se hace con mucha superficialidad se habla de números ¿no? y cuando se habla de números se dice livianamente en los comentarios hay gente de más hay mucha gente hay que sacar gente y acá como estado municipal tenemos que estar presente hay que tener en ese sentido un grado de responsabilidad muy grande hay mucha gente que está pasando momentos muy difíciles en los cuales el municipio está presente no le estamos dando un trabajo digno en cuanto a su remuneración porque hay muchos muchachos que están cobrando por día y es una contención social y digo para reflexionar para que reflexionemos todos los rufinenses nosotros teníamos a premios económicos para poder pagar pero la ciudad de Rufino o muchos contribuyentes del municipio en concepto de tasa urbana están adeudando una cifra cercana a los 20 millones de pesos después podemos depurar esa cifra a los 20 millones si son 20, 15, 18, 12 o 14 seguramente está por encima de los 10 millones de pesos la deuda de tasa urbana aquí muy cerca de aquí hay una manzana que fue seleccionada por la oficina de cobranza que estamos a muy pocos metros de acá donde la deuda de tasa municipal deuda de tasa municipal a pocos metros donde estoy en este momento dando este reportaje supera los 360 mil pesos donde tienen todos los servicios donde hay pavimento donde hay cordón cuneta donde las chicas del barrido barren las calles donde los muchachos a la noche recolectan los residuos o sea cuál es la excusa para no pagar un impuesto municipal durante tanto tiempo se han notificado los deudores se han notificado se hacen llamados por teléfono se va personalmente se firma una planilla cuando son notificados la semana la semana intendente cuál cree usted que es la razón por la cual la gente no paga los impuestos muy sencilla servicio que no se corta pasa a segundo plano servicio que se corta lo pago porque si no no me prestan el servicio el recolector de residuos sigue pasando a no ser de que se haga como se hizo en tostado hace muchísimos años atrás un intendente en tostado lo que hizo era los que tenían deuda le hizo una marca con rojo en el cordón del pavimento y el recolector de residuos no le pasaba a recolectar los residuos bueno eso es algo que pasó hace 10 15 años atrás en una ciudad del norte de Santa Fe pero no lo digo como esto que uno va a implementar pero digo que esto ha pasado también ¿cuáles son las herramientas que se tienen en estos momentos para poder que esta gente pueda cumplir? bueno las herramientas son las herramientas son la vía judicial que la semana próxima el día miércoles el doctor Jiménez ha convocado los 10 ejecutores fiscales para ver lo que ya se ha venido trabajando y para entregarle los nuevos oficios esa es una la otra es que estamos muy próximos a tener un nuevo libre deuda municipal ese nuevo libre deuda municipal para tener acceso a un trámite municipal van a tener que estar al día con sus impuestos se terminó de que pueden hacer libremente un trámite debiéndole al municipio tendrán que formalizar convenio de pago tendrán que pagar sus tasas sus distintos impuestos y yo les decía 10 millones de pesos 12 o 14 de tasa urbana si les digo que hay 5 o 6 millones de patentes que hay 1 millón 300 mil pesos de pavimento que ya está hecho que el frentista sale de su casa caminando y lo pisa o en su moto o en su auto o en su bicicleta pero que fue hecho en la gestión nuestra del 99 al 2003 allí se hicieron 20 cuadros de pavimento y si vamos a recorrer juntos que yo lo invitaría estamos hablando de lugares que no están alejados del casco urbano que hay pocas viviendas que hay muchos baldíos y se hizo el pavimento son lugares que están totalmente poblados pasaron más de 10 años en 10 años en algún momento no tendrían 200, 300 pesos 400 pesos para arrimar al municipio y decirle bueno vengo a pagar esto a cuenta del pavimento que me hicieron hace 10 años atrás ¿hace cuánta más dureza el intendente? por supuesto que sí ¿ha sido demasiado blando? sí, por supuesto que sí lo reconozco lo reconozco Rubén lo reconozco públicamente públicamente nosotros no hemos sido efectivos y lo asumo yo como intendente en materia de cobranza no hemos sido efectivos en cuanto a la dureza que tenemos que tener ¿y ahora va a tomar una nueva determinación? por supuesto que sí ya comienzan los operativos ahora ya lo hablé con Alfredo Abaca empiezan todos los operativos por la mañana y por la tarde vehículo que transita por la ciudad tiene que tener su patente paga van a estar los inspectores de tránsito haciendo operativos porque a veces no, pero a la mañana entorpecemos porque a lo mejor están haciendo un trámite bueno mil disculpas mil disculpas disculpas por las molestias a partir de ahora no podemos vivir más de este tipo de situaciones y de la misma forma hoy me decía el presidente del consejo liberante que tenían el 41% puede ser de recaudación del mes de julio julio fue 41% mayo 52% o algo por el estilo pero que tenían alrededor de 700 mil pesos que con eso no hubiera hecho falta toda esta gestión toda esta actividad Rubén ayer yo le dejé a los concejales la tasa urbana de julio repartimos tasa casa por casa a veces no llegan a veces bueno está bien pero a ver no creo que no le llegue a la totalidad de la gente en algunos barrios hay quejas porque yo he atendido a la gente que no le ha llegado ahora repartimos tasas por un millón 200 mil pesos y recaudamos 486 mil pesos como bien usted lo dijo recién el 41% hay cuadras las manzanas están divididas en 10 frentistas de cada lado los lotes bueno hay cuadras que de los 20 frentistas han pagado 2 frentistas el impuesto municipal ahora digo yo hay barrios que pagan 60 pesos hay barrios que pagan 100 hay lugares centros que pagan 200 pesos hay esquinas que pagan 300 pesos en un año en un año un vecino no tiene 100 pesos para decir voy a pagar el mes de enero o el mes de marzo y aporto 100 pesos como puede ser que en un año no tengan 100 pesos para pagar un impuesto municipal ahora los medios de comunicación los tenemos todos perdón Nacho los medios de comunicación los tenemos todos los celulares los tiene mamá papá los hijos mayores de edad los hijos menores de edad porque bueno tenemos que adecuarnos al momento que estamos viviendo una forma de comunicarse van al colegio o van a un lugar bueno una forma de comunicarse con los hijos ahora todos le hacen carga de 25 o 30 pesos semanalmente a no ser que alguno lo administre muy bien y que con 30 pesos una carga y usted va a decir bueno por ejemplo en la carga del celular y digo yo en algún momento van a tener que priorizar y decir bueno 60 pesos un impuesto municipal este mes lo voy a pagar yo creo que pasa por ahí también si Nacho hay una inconducta fiscal hay una inconducta fiscal también si usted hace un análisis ahora en este momento donde se presenta un momento de conflicto hablamos del aporte de los impuestos municipales la gente se acerca cuando ve que hay paro y colabora con esto o cree que es así si Nacho quiero agradecer públicamente vos sabés que nosotros abrimos las cajas con Raúl Barrinuevo el día lunes que es un personal del ejecutivo y se acercó muchísima gente pero muchísima gente yo le agradezco esto públicamente hemos tenido llamados telefónicos donde nos hacen referencia y transferencias que van a hacer acá hay todo un contexto que obedece a que toque la sensibilidad de la gente acá tiene que haber más sensibilidad de la gente porque no puede ser de que yo me despreocupe o que a mí no me importe si una persona pierde el trabajo nos tiene que importar muchísimo ya sea en el ámbito privado como en el ámbito público es importante que cuando hablamos de trabajo tengamos incorporado los dos ejes fundamentales del trabajo el derecho y las obligaciones porque ustedes me hacen referencia también decir bueno con el tema de la cobranza tendría que haber sido más duro sí tendría que haber sido más duro con el tema del trabajo yo no digo ser duro ser justos ser justos si te dan la oportunidad de tener un trabajo cuídalo tenés que ser responsable tenés que llegar horario tenés que prestar el trabajo que te están indicando aquellos que no cuidan el trabajo no es que uno le está quitando el trabajo es que no lo ha cuidado o lo han perdido por no haberse comportado como corresponde la gente está viendo un cambio es un cambio que se ve en las calles que se ve en los distintos barrios se está mejorando la ciudad se está mejorando la prestación de los servicios se está viendo gente trabajando la gente le indigna también cuando no ve al empleado no trabajando y no en esto hay que ser muy justo no hay que generalizar no hay que generalizar porque siempre es como que se habla el empleado municipal o todos los empleados municipales yo voy por mi segunda gestión y tengo una relación con los municipales los empleados municipales directa y los veo a los que están en la administración los que están en la calle conozco a todo el mundo entonces no podemos generalizar hay una impronta nueva de trabajo sí hay una impronta nueva de trabajo bueno se tienen que adecuar esto un poco en defensa del funcionario obviamente que tiene que hacer cumplir esta función entre ellos Carlos Galeano esto es así y acá tocamos aspectos que van al contribuyente que tiene que tener mayor compromiso al vecino mayor compromiso de pagar sus impuestos hablamos del empleado no generalizamos pero tiene que haber también mayor despliegue y hay algo que nos faltó hablar que es la provincia el gobierno provincial de la misma forma que el gobernador pide mayores fondos a la nación los municipios estamos pidiendo mayores fondos al gobierno provincial así como a nivel nacional se quiere discutir una forma nueva de coparticipar con las provincias bueno nosotros en Santa Fe también queremos discutir la forma que se coparticipa a los municipios ¿por qué digo esto? porque Buenos Aires le está coparticipando a los municipios el 18% del total del presupuesto Córdoba le está dando el 20% y en Santa Fe estamos en el 13,6 habrá que ver cómo se ve este debate si es algo progresivo es decir bueno se comienza un año con un punto más al año siguiente un punto y medio más bueno hay que ver la forma porque también uno entiende que el gobierno provincial tiene sus compromisos pero también esto es lo otro que se va a dar el debate si las coparticipaciones que recibimos siguen manteniéndose en el tiempo no aumenta la coparticipación ustedes lo ven a diario lo percibimos nosotros los insumos están aumentando y yo estoy hablando de un gobierno nacional al cual pertenezco pero hay una realidad que yo no desconozco entonces al municipio los insumos le aumentan le aumenta el combustible que es uno de los mayores insumos que tiene el municipio que es para mover toda la maquinaria que tiene y todos esos compromisos se aumentan los insumos este año hubo actualización de los trabajadores en los salarios de casi un 30% todo eso si no va acompañado de una mayor recaudación no se puede equiparar los egresos con los ingresos esta es la realidad que tenemos pero alguna vez tenemos que sincerarnos todos los rufinenses muchos de los rufinenses que están escuchando este reportaje o que están llegando a través de las cámaras de televisión reflexionarán si tienen un buen comportamiento un comportamiento regular o un comportamiento malo pero no es contra un intendente es contra contra la ciudad no abonar los impuestos es entendible cuando hay situaciones apremiantes en un lugar en un hogar porque las hay hay momentos que son muy difíciles yo las entiendo pero aquellos que pueden y no pagan me parece que tienen que reflexionar no, perdón un poco también la gente estaba molesta por el nuevo cargo que se creó en el municipio viendo la situación que hoy está no, no se creó ningún nuevo cargo esto es un error de concepto no se creó ningún nuevo cargo se cubrió un cargo ya existente que es el director de programas y proyectos y todos sabemos lo tiene la ciudad de Rosario que es un gobierno de otro partido político que el mío lo tienen todos los gobiernos provinciales las municipalidades tienen todas la dirección de programas y proyectos ustedes saben que gestionar a nivel provincial y a nivel nacional se necesita tener una persona idónea en un lugar haciendo todos los trámites para que las gestiones puedan llevarse a cabo entonces no es que nosotros creamos un nuevo cargo dentro del gabinete no, no un cargo que dejó Rubén Galeano fue cubierto Rubén Galeano perdón Rubén Gramajo gracias por la corrección Rubén Gramajo deja el cargo director y se cubre ese cargo un poco también cuando asumió o cuando nombraste a Jorge Acuña como contador de la municipalidad ¿no tendría que haber curado él? bueno a ver el tema del juramento de un secretario es una formalidad si se ha incurrido en esa 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 formalidad está su decreto que lo avala no se hizo un acto público pero este ¿no corresponde que lo haga? si corresponde el juramento siempre se hizo en un acto público acá se hizo dentro del municipio no se hizo con los medios de comunicación un acto público ¿se hizo el acto de juramento? no, no, no yo no o sea es una formalidad que no se ha hecho pero bueno este tendremos que hacer ¿no le da importancia? ¿eh? ¿no le da importancia? no, no es que no le da importancia el juramento significa el compromiso sí, sí no dudo el compromiso del funcionario y no dudo que Jorge Acuña este tiene su compromiso ya desde el momento de que como secretario de Hacienda haya como contador público nacional haya asumido haya asumido un cargo tan importante tan importante como el de secretario de Hacienda hacen de que estemos hablando de una persona que ha tomado una gran decisión en su vida porque no cualquier profesional toma una decisión de hacerse el cargo en un momento tan complejo ¿no? Intendente Agustín Avilianco ya está en funciones sí, sí, sí ¿por qué no se comunicó oficialmente esto? porque se publica se hace un decreto y eso sale publicado en un boletín oficial que sale cada dos meses sí, porque se va confeccionando mes a mes cada dos meses lo conocemos porque no se publica todo nosotros preguntamos si ella cumplía alguna función y dijo que momentáneamente estaba en el cargo de Juan Manuel le estaba ayudando ella en ningún momento dijo que había sido nombrada o algo sí, sí tiene el nombramiento ¿de cuándo es el nombramiento? puede ser unos 10 días atrás sí, una semana 10 días atrás no recuerdo bien con precisión ¿y ese va a cobrar sueldo? por supuesto sí, sí ¿el sueldo de director? sí, el sueldo lo tenemos que fijar nosotros más allá del cargo de director el ejecutivo va fijando los sueldos de sus funcionarios ¿en el caso de Galeano concretamente existe el decreto de nombramiento? sí del día ¿hay una duda? sí, pero lo que pasa es que cuando hay duda las tiran públicamente antes de ir a preguntar no aparece el boletín oficial en tiempo de informe si van a la secretaría consultan a la secretaría estaba hecho desde el día 7 de marzo y creo que es el 0.37 del 7 de marzo del 2014 marzo del 2014 si tengo alguna imprecisión en los números pido disculpas ¿ahora cómo se va a comunicar esto al sindicato? ¿de qué manera? ya se ha comunicado ¿qué quiere decir esto? que tienen que hacer ya tienen que levantarse el paro si está la voluntad de los trabajadores ya se levantan ¿pueden cobrar a partir de qué momento? y a partir de la cero de hoy ya está depositado el CITRAN habló con ustedes ¿se comunicaron? la secretaria general la secretaria de Hacienda gracias no, gracias a ustedes bien señores vamos a establecer ahora la pausa reveladora reitero nota que realizamos con el intendente Roberto Gustavo de Esa en donde quedaron establecidos tres puntos de trabajo de acciones concretamente que se van a implementar a partir de ahora para poder recuperar la cartera de deudores y fundamentalmente hacer cumplir algunas de las leyes que le permitirían el próximo mes supuestamente estar un poco más tranquilo y no tener el desasosiego de tener que estar con el corazón en la boca a ver si puede pagar o no los salarios vamos a hacer la pausa ya volvemos con más información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!